Desde la urbanización Cristóbal Colón en la ciudad de Cumaná nos encontramos en el estado Sucre, donde los vecinos de la tercera etapa de esta comunidad se ven afectados por el gran terreno en estado de abandono que se encuentra frente a sus viviendas. Señalaron que se ha convertido en un basurero de donde provienen roedores y animales transmisores de enfermedades. Relataron que en el interior de sus viviendas han encontrado serpientes. La atención de los entes competentes es el clamor de quienes aquí habitan. Requieren áreas comunes para el disfrute de todos.